¿Por qué estás llorando, María Lorenzi? A ti te estaba esperando, Pablo Enrique. ¿Y esa cadena, dónde la compraste? ¿En una ferretería? No, no la compré en una ferretería. Pero, ¿para qué me estabas llamando, María Lorenzi? No puede ser tú, que no compras un plato en esta casa, que no compras una colgate, o que bajo la boca, que no das un golpe. Tú, me estás engañando. ¿Pero por qué estás diciendo eso, María Lorenzi? Porque ya me lo contaron todo. Que tú, el 14 de febrero, le regalaste un mango a la vecina y ella sí comió la masa y te dio la semilla. Déjame explicar, María Lorenzi. No me expliques nada. Voy a llamar a mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que tú y yo estamos peleando, tú llamas a tu hermano? Porque ella es mi madre. Y ahora, tú y yo nunca te volveré esta vez jamás, Pablo Enrique. ¿Por qué dices eso, Samuel? Porque yo te mataré. No, no, no. ¡Ay, me mataron, me mataron, me mataron! ¡Mi marido! ¡Mi marido! Pero no fue a mí. Ni tampoco a mí. Yo no estoy herido. ¡Fue a mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no!